¿A ti te gusta la toalla colgada? ¡Cuélgala! Pero si el otro la deja mojada en mi cama... ¿Quién le molesta? ¿A ti? ¡Hazte cargo! ¡Hazte cargo! Así de simple. Tú resuelves tus necesidades. ¿Qué prefieres? ¿El minuto que te toca tomar la toalla y colgarla? ¿O pelear durante todo el día y meses y años con tu pareja? ¿Qué prefieres? ¿Cuál es el precio de que yo quiero que el otro cuelgue la toalla? ¿Cuál es el precio? Una discusión. Que desayunamos o comemos sin hablar. Que esta noche no hay sexo porque te voy a castigar. Es caro que una relación sea duradera. Primer punto. Distinguir si estás enamorado o si vas a tomar la decisión de amar. ¿Por qué digo que es trabajo? Porque todos los días tienes que amar. Todos los días tienes que hacer algo que implique que estás amando. Y que tiene que ser compatible con lo que el otro quiere recibir. Porque si no es compatible con lo que el otro quiere recibir... Entonces, para el otro eso no vale. Entonces, les pregunto, ¿por qué no pueden ser amigos en lugar de enemigos? La respuesta es simple, porque no se dan cuenta de que el problema no es la chamarra en la silla, sino la falta de comunicación, empatía y amor que tienen entre ellos. ¿Por qué estamos tan enfocados en lo que el otro hace mal y no en lo que nos gusta de esa persona? Si queremos tener relaciones saludables, necesitamos aprender a centrarnos en lo positivo y agradecer lo que la otra persona nos aporta. Gracias.